Siempre que se pasa de ronda, positivo, por más que es evidente que todos esperábamos pasar la eliminatoria porque la diferencia de nivel es muy evidente, en el fútbol siempre se dan sorpresas y ejemplos hay muchos así que después de haber pasado la eliminatoria, de que no haya habido lesiones, de que hayamos marcado dos goles además Guidetti que llevaba mucho tiempo sin hacerlo, que han podido participar jugadores menos habituales hay un montón de circunstancias que creo que son positivas, aparte de que se ha visto en el terreno de juego se ha reflejado la diferencia de categoría que hay, que era lo que buscábamos a pensar ahora ya en la liga y a esperar al siguiente rival para que todos los futbolistas puedan tener ritmo de competición Bien, se nota también que los partidos se pueden hacer un poco largos si no estás acostumbrado a competir pero creo que el equipo se lo ha dejado todo en el campo, ha sido muy profesional porque si no te tomas estos partidos desde el primer momento como corresponde luego aunque quieras es difícil de poder creo que nos hemos enfrentado a un rival que más allá de que pudieran tener mucha ilusión y mucha motivación por medirse a un equipo de primera división creo que ha hecho un partido muy digno que han sabido replegar y defenderse bastante bien y cuando han podido salir a la contra incluso ha habido alguna acción que me rodeaba a nuestra portería que ha podido ser peligrosa, así que contento por todos